Bien, Rodrigo, victoria es más importante para el conjunto de Candil en un partido que se transformó bastante difícil, ¿no? Sí, buenas tardes primero que nada sabíamos que iba a ser un partido complicado porque ellos necesitaban puntos para el descenso y iban a venir a buscar sumar de cualquier manera y tenemos en cuenta que de lo cual nosotros queremos sumar todos los puntos habíamos perdido con España tres puntos acá, que como quien dice fueron recuperados en la victoria de Sarandí con Boquita pero hoy teníamos que sumar a Trello y logramos. Recuperó la mística a Candil jugando como locatario, difícil para todos los rivales, le fue también difícil para Alianza estuvo complicado el partido, muy enredado me parece, visto lo que era el viento, lo que era la cancha que no estaba en buenas condiciones se transformó en un partido bastante enredado pero en definitiva a Candil se lleva los tres puntos. Sí, sabemos que esos factores siempre juegan, el viento, la cancha, siempre están presentes pero nos sentimos en el debe porque somos un equipo que por lo general lo hacemos fuerte defensivamente lo venían convirtiendo mucho y por suerte hoy no vamos a ganar con cero. Había que matar a la pelota para recibirla, ¿no? Estaba complicado, ¿no? Los pelotazos largos ahí se complicaba estar de espalda al rival con la defensa que te marcaba incluso hasta la dos pero bueno, en definitiva, con pelotas quietas, con penales, le da la posibilidad con los dos goles tuyos y el de Matías estos tres puntos por la Candil. Sí, sí, nosotros si bien conocemos la cancha y podemos correr con un poco de ventaja por eso el estado de la cancha favorece o desfavorece en determinadas jugadas para cualquiera de los dos y bueno, tratamos de adaptarnos y sacar provecho a jugadas puntuales por suerte hoy y logramos encontrar esos dos penales bien cobrados y concretarlos y después cerrarlos. Tres puntos fundamentales para seguir manteniéndose en la mitad de la tabla, ¿verdad? Y con la tranquilidad con esta victoria para lo que se viene. Sin duda, sin duda sabemos que la apertura ya se nos fue pero lo importante era asomar para el anual, quedar cerca de un puesto de copa y bueno, después arrancar otro torneo en un par de fechas pero vamos partido a partido. ¿Para quién son los dos goles y el triunfo? Bueno, para mis compañeros que siempre dan el apoyo, para mi padre, para mi hermano y especialmente para mi novia que está en Europa de viaje y siempre apoyándome para ella. Y para Julieta, la sobrina de hecho. Dale, suerte y vamos arriba, ¿eh? Muchísimas gracias.